El municipio de San Bernardo afronta una crisis en la movilidad debido a los efectos de la fuerte temporada invernal. El municipio de San Bernardo, la verdad, pues, en estos momentos ha afectado bastante la ola invernal que en estas dos semanas nos ha causado, inclusive en la vereda Los Árboles, que tenemos una montaña, digámoslo así, que prácticamente está colinda con la carretera departamental. Entonces, esta ha sido la que en cada momento ha estado deslizándose y también tenemos afectación de las vías terciarias. Tenemos afectación en estos momentos más en la vía departamental, inclusive está entre el río Quiña y San José de Albán, necesita que se va a la banca. Creo que, inclusive, hoy me hago presente donde el doctor Mario Enrique Chenas para hablar de esa situación porque me preocupa, a ver si la vía alterna la podemos coger por Cebadero, San José, a San Bernardo y el resto de los municipios como él. La mandataria hizo un llamado de atención a la gobernación de Nariño y en especial a la Secretaría de Infraestructura para que se realice una intervención en su municipio. En estos momentos, pues, por cuestión del paro, porque ha sido difícil el acceso de los diferentes materiales que se ofrecen en este caso, como es el cemento, entonces la obra ha sido interrumpida, ¿no? Pero yo sé que ha avanzado, ha ido avanzando. En estos momentos, pues, la verdad está parada la obra. Las autoridades buscan, además, que haya una reactivación de las obras de pavimentación en el tramo San Bernardo-La Cruz. Hoy que pude viajar acá a la ciudad de Pasto, está en regular estado, pero está que se va a la banca. Eso es lo que me preocupa. Hay varios tramos entre los árboles, que es una vereda del municipio de San Bernardo, y las veredas también aledañas, como es Campobello, del municipio de San José de Albán, están en muy regular estado. La mandataria manifestó que su municipio avanza con los estudios previos de varias obras de infraestructura y un trabajo conjunto con los municipios de Albán y Belén para recuperar varias vías y proyectos.